Bueno, Hashtag, mi libro más reciente, en la materia prima, digamos, el caldo de cultivo de donde sale la historia, es mi relación muy particular con las redes sociales. Yo tengo una relación como de amor-odio con las redes sociales. Las amo, por un lado, porque me permiten estar cerca de mucha gente, me permiten poder conversar, ver, incluso en tiempo real, a mi familia, que tengo repartida por tantas partes del mundo, y me ha traído de vuelta a amigos, a familiares que no veía hacía mucho tiempo y que se han vuelto a restablecer grandes, incluso relaciones de amistad. Pero, por otro lado, también soy muy crítico de las redes sociales. Me parece terrible que nuestros líderes de opinión hoy en día salgan y surjan de personas que no tienen nada importante que decir más que fotos de gatos que les gusta sacarse o las fotos a las ensaladas que se están comiendo. O incluso porque a lo mejor se sacan la ropa y eso los convierte en líderes de opinión. Eso me parece muy terrible que hoy en día las personas que tienen algo que decir realmente no tengan nada que decir. Entonces, en esta situación como de amor-odio, es que decido escribir sobre eso para poder exorcizar el tema, para poder de alguna manera solucionarlo adentro de mi cabeza y para poder sacármelo encima. Entonces, así nace Eric, el protagonista de Hashtag, que es un muchacho de 17 años, más o menos, que tiene una vida perfecta, vive con sus papás en una casa muy bonita, es el hijo perfecto. Y Eric está hiperconectado. Eric está todo el día viviendo a través del teléfono. Eric está contando los likes que tienen cada una de sus fotos para saber si la gente lo quiere o no. El punto es que Eric tiene un gran secreto, un secreto que no lo deja ser feliz, un secreto que lo hace vivir atormentado, que lo hace sentirse mentiroso. Y esa sensación de sentir que su vida no vale realmente la pena porque no está viviendo la verdad, sino que una mentira, lo hace refugiarse en las redes sociales, lo hace abusar de los filtros de Instagram. Él siente que su vida es tan gris, tan en blanco y negro, que necesita decorarla permanentemente por medio de filtros para así hacerla parecer mejor de lo que es. Como no sabe tampoco lidiar con sus sentimientos, los convierte en hashtags. Hashtag odio, hashtag triste, hashtag happy. Y eso es para él sentir que está lidiando con sus sentimientos. El problema comienza cuando en las primeritas páginas del libro, los papás de Eric sufren un accidente de tránsito, el papá se muere, la mamá queda muy mal en un hospital y Eric descubre que no existe un filtro de Instagram capaz de tapar su cara de tristeza y no existe un hashtag que sirva para manifestar este dolor tan grande que está sintiendo. Entonces, ¿qué se hace cuando has vivido toda tu vida con filtro y lo que estás viviendo es tan terrible que no existe un filtro que lo solucione? Soluciones. ¿Qué se hace en ese momento? Siempre me preguntan que qué me gusta más escribir. Literatura, telenovelas, cine, teatro. Y nunca sé qué contestar a eso porque me gusta escribir. Punto. Digamos que lo que me seduce más son los temas. Hay temas que me gustan más que otros. Y hay temas que solo pueden ser contados, por ejemplo, en un libro. Hay temas que solo pueden ser contados en una película. O hay temas que solo pueden ser contados en una obra de teatro. Entonces, cuando me obsesiono con un tema, empiezo a buscar más que cómo lo voy a escribir, es en qué formato lo voy a escribir. Entonces, cuando, por ejemplo, como en este libro que trata un poco sobre la identidad, qué hace que uno sea lo que es. Yo dije, bueno, eso también podría ser una película, pero ¿dónde quedaría mejor plasmado ese tema? En un libro. Y mi proceso de escritura es bastante riguroso. Yo no creo mucho en la inspiración. Y si existe, yo decidí como no creer en ella para no tener que esperarla. Yo soy muy disciplinado. Para mí esto es una profesión. Esto es mi oficio. Es la manera en la que yo me gano la vida y es la manera en que yo vivo, además. Yo no sé hacer otra cosa más que escribir. Así que yo todos los días me levanto a la misma hora. Me voy a la oficina, que es el cuarto de lado. Lo único bueno es que puedo trabajar en pijamas, por ejemplo, y despeinado, más de lo que estoy ahora. Y trabajo muchísimo, muchas horas. Una jornada mía de trabajo en promedio pueden ser 12, 13 horas al día. Y a veces son días gozosos en donde, por alguna razón, las cosas fluyen mágicamente y al final del día uno tiene 10 páginas escritas. Y hay días en los que estoy las 14 o 12 o 13 horas trabajando y no me salió más de media página. Trato de no deprimirme frente a eso. Y la única respuesta a cómo solucionar ese problema es sentándome de nuevo al día siguiente a seguir escribiendo. La vida de un escritor es mucho más aburrida de lo que la gente piensa, creo yo. Una de las cosas que a mí siempre me gusta recordarle a la gente es que la lectura es placer. Cuando uno le ponen un libro en la mano es para pasarlo bien. Si por alguna razón, sea por ejemplo porque estás en la universidad o en el colegio y te están obligando a leer un libro que no te gusta y que por alguna razón no está funcionando la relación con ese libro, tienes que tener súper claro que el problema es del libro, no tuyo. Tú no tienes un problema. El libro tiene un problema. El libro no supo llegar a ti. ¿Y sabes qué pasa? Nada. No pasa absolutamente nada. Tú dejas de lado ese libro y te buscas otro. Es como si no te gustara comer pollo. Si no te gusta el pollo, pues tú no vas a decir yo voy a dejar de comer en la vida. No, tú dices no voy a comer más pollo. Y vas y te buscas un buen pescado. Por lo tanto, con la lectura es lo mismo. Si no te gustó este libro, déjalo. Eso no significa que no te guste leer. Significa que este libro no te gustó, o el libro que sea. Por lo tanto, siempre recuerda que cuando a uno le ponen un libro en la mano es para pasarlo bien. Es para disfrutar. Esa es la relación lector-libro. El disfrute, el placer. Y si no funciona, no es tu culpa. Búscate otro.